El tema de la RTV municipal ha sido objeto de una licitación pública que está en pleno proceso, ya estamos en la etapa de la evaluación final de las ofertas, en estos momentos el trabajo lo está realizando puntualmente la gente de la Secretaría de Obras Públicas en cuanto a la evaluación de las propuestas edilicias o las propuestas de obras, las propuestas de la estructura civil que tendría cada uno de los oferentes o lo que ofreció cada uno de los oferentes. Días pasados parte de la comisión evaluadora estuvo visitando las diferentes locaciones o las diferentes ubicaciones de cada uno de los proponentes y en estos momentos están haciendo la evaluación final de esas propuestas, de esas ubicaciones. Paralelamente la gente de la Dirección de Tránsito y Transporte del municipio está llevando a cabo el estudio de factibilidad en cuanto a transitabilidad se refiere respecto de esas ubicaciones. Y bueno, la parte legal está procediendo a hacer las notificaciones correspondientes de las situaciones que van surgiendo de los informes que se van presentando en la comisión evaluadora. O sea que, digamos, en breve se podrá llegar a tener algún tipo de novedad mucho más contundente. Y ahora con relación, digamos, más allá de estos pasos que se están siguiendo, ¿cuándo, desde su punto de vista, comenzaría técnicamente a funcionar después de todas estas evaluaciones, teniendo en cuenta el crecimiento del parque automotor y las exigencias que muchas veces surgen para que pueda circular sin problemas? Bueno, el tema de la fecha de inicio, si fuera por nosotros, tendríamos que decir ayer, la intención es que empiece a funcionar lo antes posible en base a las condiciones establecidas en los pliegos licitatorios.